Ya estamos de vuelta con esta exclusiva de primer plano, Francisca. Yo ya iba gateando la pieza de la Claudia. Oye, pero tú has estado gateando toda la noche, ¿ah? Es que, ¿sabés qué? Ahora que vi las imágenes de Benjamín y Eugenia, la China Suárez, recordé aquellas épocas de los 25 años, Julito, que uno filmaba películas, y uno pensaba... ¿Cómo que hubo? A ver, a ver... ¿Y usted qué hacía en esa época? Frank, 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 te recomiendo que vamos a ver más. Si veamos las imágenes, no me leen, quiero ver las imágenes. Sin editar, que nos envió Ángel Mora. Es que tengo amigas que tuvieron lo mismo con Benjamín y Eugenia. De lo que estamos, claro, porque iban en bicicleta, no iban montados sobre bicicleta, como dice muy bien Ángel, al parecer algo pasó con la bicicleta. Yo creo que ellos pincharon, ¿ah? Pero... Ahí está, pero escuchen, que escuchemos. Mira, ahí queda metros. Pero que sé que ahí ella va arriba de la bicicleta. Trabajaron. Igual es bien parecido a harta gente en Santiago que hace como que es ciclista, pero en verdad no andan en bicicleta. Es como más de moda. Y otro que hace es como que... Y ahí dice, mira, este lugar es precioso. ¿Quieres ir a ver? Es como guía turístico él en esta parte, ¿eh? Porque lo estamos echando, mira. ¡Uf! Me da leche a la mentira, perdón. Pero ella está como... como latiada un poco. En esta parte. Es que vienen muchos autos, abuela. Ella tiene hambre. Él quiere pasear y mostrarle que ella como que quiere otra cosa. Yo con mucho cariño estoy... Quiero disentirle de todos los que no hablan por arriba de Francisco que está produciendo y de la abuela. Porque Benjamín la lleva donde él la quiere llevar, que al hotel de élano. Él le dice, te voy a mostrar un lugar que es antiguo, un hotel lindo, un lugar... Hola, una persona como Benjamín Vicuña. Pero Fran, déjame terminar. Una sola frase de élano. Hoy de élano, chica. Terminan cinco frases escuela para maridos. Mira, mira. ¿Por qué no analizamos los glúteos de China? ¿Hablemos del delano? No. Ahí está la otra imagen. Bueno, esta es la imagen. Aquí ya quedó. Aquí está el beso, mira. No la veía hace tiempo. Pero fíjate que me quedo rondando lo que decía Ángel Mora en el sentido de que ella está más cuidadosa que él. Parece que él es el ganoso. Bueno. Bueno, es que... Ella está como que... Solamente quiero decir que una persona como Benjamín Vicuña tiene recursos suficientes para no tener que entrar como un polizonte al Hotel Delano, aunque tiene un departamento un poquito más al norte. Y sí, es raro, abuela, que ella, que es mucho más joven y podría estar mucho más como arriesgada frente al tema, es más cuidadosa que él. Sí. Él anda como que, como dice Julio, que no la veía hace días. Es que lo que pasa es que ella tiene mucho más que perder que Benjamín Vicuña. ¿Tú creí? Mira, cuando las fanáticas de ella se enteraron y todo, a ella vivía en Argentina, han hecho bolsa. Primero quiero aclarar una cosa, porque hay una información que no está clara. La China Suárez, y no es por defenderla, nunca juró por su hija cuando le hablaron en intruso. Ella claramente dijo, yo no voy a poner a mi hija en este tema. Eso quiero dejarlo claro. Y no es que está en ropa nadie. Es simplemente decirle a la gente que Benjamín era un hombre separado. Entonces, cuando uno está separado y públicamente, al parecer, da la impresión de que está todavía en una relación, por supuesto que se generan estas confusiones mediáticas. Pero él era un hombre separado. Y fue claramente después de una celebración de 10 años que no expuso a Benjamín ni a Carolina. Los dos quisieron hacerla, una celebración por sus 10 años. Después de eso se detona todo esto de los audios, de todas estas filtraciones que hubo. Y claramente queda como que él estaba en una relación. Pero él ya llevaba tres meses separados cuando se hizo esta celebración de los 10 años. Siempre uno se separa y él no se entera. Exactamente. Siempre hay uno lamentablemente. Hay gente que está pololeando con otra persona, pero el otro no sabe. ¿Te puedo hablar de la emoción, de lo que yo creo que siente la gente? Mira, yo creo que primero la gente nos dice que anda porque no sabe hasta dónde va a llegar el lugar. Hay muchas veces que a uno le sacan una foto, y voy a hablar así con uno para no hacerme el tonto, cuando ha salido al otro día con una persona. Y los medios quieren que uno diga, no, si estoy enamorado. Si ya hay salido una o dos veces. Y ya te salió, una vieja sapió del departamento, una vieja llamó. ¡Ay, los viejos quieren retirar! Ángel Mora. Ángel Mora. Un día, dos días, una motorhome, una palta, un tapado amarillo, un gateo. Entonces, lógicamente que los gallos no van a decir al tiro. Hoy ya estamos juntos. Sí, lo reconozco. Porque a lo mejor, después de una semana, no hay onda, no hay nada. A lo mejor después tiran y no pasa nada. Y tenés que justificar que terminaste. Y tenés que más encima andar diciendo... Bueno, pero di ando chueco, po. Di ando chueco, di... No, eso no se dice, po, abuela. Pero, bueno, no sé. Mira, abuela, que María Eugenia Larraín lo dijo muy bien. Los tiempos del reloj no son los tiempos del corazón. ¡En la música! ¡Ay, bravo, bravo! Tenemos noticias desde Nueva York. ¿Qué pasó? Ahora, en este instante, una sorpresa para el próximo viernes. ¡No! Primer Plano Exclusivo Un príncipe suelto en Nueva York La increíble vida de lujo de Leonardo Farcas en la capital del mundo Por primera vez en televisión, el solidario millonario muestra toda su intimidad junto a su familia en la Gran Manzana. ¿Puedo presentar a mi hija Tatiana? ¡Muy guapa, Tatiana! Muchas gracias. Lo acompañamos a los shows más exclusivos de la Semana de la Moda en sus actividades de ayuda social y en todas sus excentricidades por las calles de New York. ¿Puedes pasarle este al chofer, please? A la chilena. A la chilena. A la chilena, mucho que sí. Primer Plano Junto a Leonardo Farcas en Nueva York. Gracias. Ya. Chao. Primero